¿Cómo andan? Voy a tocar temas de coronavirus y temas relacionados a lo que tiene que ver con el rol del psicólogo y bueno, algo de lo que tiene que ver con, podríamos llamarle, las competencias de las profesiones y siempre está bueno meter algo del sentido común, ahí entra el terreno de lo que puede ser, sentir, ver, cualquier ser humano, no necesariamente un profesional. Bueno, primero que nada vi esto y dije, qué raro, porque el decano se está metiendo poco y nada en esto y sin embargo sí se meten a hacer política, ¿no? En Facultad de Psicología hace rato, perdón, no me acuerdo de, en las últimas décadas, de haber tenido un decano clínico, ya lo he planteado, reivindico con todas las letras, médico clínico en Facultad de Medicina, médico clínico en odontología, probablemente alguien que sepa mucho de la práctica en Facultad de Arquitectura, de repente médicos clínico en general, en Facultad de Veterinaria, no entiendo mucho por qué tienen que ser políticos. Si son de psicología social, tienen mucho que ver con la psicología, no son clínicos, pero por lo menos tienen mucho más que ver con la, con la, con el mundo psicológico, pero cuando la política los atraviesa así de una forma inescropulosa, este, ya se complica y bastante. No he visto muchas opiniones de Facultad de Psicología acerca de este tipo de cosas, ¿no? Donde otros, vaya a saber quién, si de repente, no sé, Bill Gates estaba aburrido, hace un grupo de psicólogos y atienden ellos, voluntarios. Y bueno, obviamente, si eso lo hacen también con la medicina, bueno, está, Los Médicos Sin Fronteras, y bueno, Médicos Sin Fronteras, que yo sepa, eso no me puse ni siquiera a perder el tiempo en averiguarlo, porque, o sea, no, 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 no es de mi incumbencia, dejo planteada simplemente la idea de que quiere y lo busca, a ver cuánto de lo que hacen ellos, este, tiene que ver con asuntos psicológicos, psicológicos, sociológicos y asistentes sociales y psicólogos probablemente no son los principales y capaz que ni siquiera están presentes en Médicos Sin Fronteras, no son Profesionales Sin Fronteras. Entonces, si lo hacemos correctamente, entonces tendría que ser psicólogos sin fronteras, entonces, o psicosociólogos, para poner asistentes sociales y psicólogos sin fronteras, y bueno, y tener Médicos es importante también, pero cambiarle el nombre, ¿no? Si fuera que también hay psicólogos ahí, pero debería ser así. No sé si entienden la idea, porque la mayoría de los problemas, la mayoría de los problemas, ¿no? Hay, no sé, un tsunami. ¿De qué estamos hablando? ¿De problemas médicos? ¿Las catástrofes? ¿Problemas médicos? No, no, son psicológicos. Son problemas psicológicos. Entonces, el tema que, claro, hay todo un tema, ¿no? Porque, sí, los propios psicólogos muchas veces no entienden mucho dónde están parados. A lo que voy es, obviamente, que si lo hacen un grupo de voluntarios que atienden, eso le estás sacando trabajo a los psicólogos, que son algún grupo. Si lo hacen enemigos de la profesión, está perfecto, porque es una forma de destruir la profesión. Si no, no debería ocurrir. Obviamente, pueden escuchar esto a algún psicólogo que yo atienda, y que está en grupos de voluntarios. Yo en las sesiones no puedo. O sea, yo no soy un juez. Allá ellos, y estaba bárbaro. Pero yo estoy hablando de una parte que es bastante obvia, y que debe ser, digo, uno se tiene que dar cuenta. De todas formas, ojo, ojo al gol que muchos, yo este tema, no me voy a extender demasiado en esta parte, pero digo, a lo que voy es que, ¿cuántos psicólogos, ya lo he planteado, lo vuelvo a plantear, si un doctor en veterinaria no quiere ser doctor en veterinaria, sino que quería ser médico, y se metió en veterinaria, y le robó el bizcochazo. Bueno, ya lo comenté también, ¿no? O sea, porque lejos de ser más fácil, es más difícil, ¿no? Hay que estudiar todo. No es una medicina general. No sé si soy claro. Ahora están, obviamente, surgiendo de a poco dermatólogos, están surgiendo de a poco neurólogos, están surgiendo... Nosotros tenemos que estudiar todo. Pero, claro, entonces pasa de psicólogos que, bueno, hubieran querido ser psiquiatras, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero nada que ver. No son psicólogos, no saben de psicología, no pueden trabajar de psicólogos, pero se meten en psicología. Entonces, a lo que voy es que, más tarde o más temprano, si pueden entrar a una institución médica, van volando, desesperadamente. Desespereti por estar abajo de una profesión que, bueno, que a lo que voy, justamente, es a ese tema también que voy, ¿no? Vuelvo a un tema, primero que nada, y redondeo. Si esto de los voluntarios atendiendo, sacándole el trabajo a la profesión de psicólogos, lo hubiera organizado, no sé, el PIT-CNT, capaz que este hombre no saltaba. Como sí saltó acerca de una cosa que es ilícita, es un delito, ¿no? Porque estamos en un país donde, desde hace mucho tiempo, no se puede hacer política partidaria, ¿no? Hablando de la LUC, cuando cerraba el año, cuando empezaba este año, no me acuerdo, manda un discurso ahí, que, bueno, a mí me da vergüenza ajena, que lejos de hablar de lo que es nuestra profesión, reivindicando todo esto que estoy hablando, habla de la... Puede llegar a mencionar esos segundos que está al aire en ese YouTube que manda, habla justo de la LUC, ¿no? O sea, una cosa... Para mí gustó bastante infeliz. Pero voy a unir todo esto con otro tema. Pausa. Y acá está el otro tema. Pasó un año de la pandemia, ¿no? Un año tuvo que pasar para que en el Uruguay, por lo pronto, donde yo estoy, hoy en un informativo, en un canal abierto, aparece una... Creo que es una... Presidenta de Sociedad de Médicos Intensivistas del Uruguay, una cosa así, creo que es. Hablando de una cosa que, bueno, que no fue a las horas que salió, porque era obvio que tiene que estar el psicólogo. No. Es ahora, cuando ya pasó un año, y bueno, están cansados de hacer una tarea que no les corresponde, con su competencia. O sea, a lo que voy es... Yo estaba estudiando psicología, y me acuerdo, como si fuera hoy, cuando me enteré, porque yo no había tenido que participar, ser protagonista de una situación de esas características. Estaba prohibido, estaba prohibido, no estaba prohibido faltar al hombre como la mujer, que son ambos los que engendraron la venida de un niño. No estaba prohibido faltar. Porque si está la madre ahí, tiene que estar el padre. No puede quedar la madre sola. El apoyo de la presencia del padre del niño es fundamental. Hay madres solteras, ¿no? Entonces, de repente, la continentación, bueno, de la abuela del niño, no importa quién, no sé si entienden, pero el afecto de esa madre, y si puede ser el padre, bueno, por Dios. No, no. Estaba prohibido el ingreso. ¿Algo más ridículo? ¿Se imaginan? Me acuerdo que poco tiempo de enterarme enseguida lo planteé, no hacía todo este tema político no partidario, ¿no? Yo hago muchísima política, la mayoría de mi política es no partidaria, ¿no? O sea, o capaz que toda, no sé. Eso lo dirán ustedes. ¿Seré anarquista? No me lo puedo definir yo, pero ese galardón tal vez me corresponda. Pero lo que voy es, este... Y ahora, sí, está habilitado. Bueno, el tema es que, claro, cuando la medicina, o sea, más bien siempre que los médicos están atendiendo, atendiendo, o sea, y, bueno, y le están transmitiendo a la persona si es que lo hacen porque a veces están en una estratosfera, ¿no? Entonces, ahí ya no, en ese lugar del pedestal, de la superioridad, de la simetría, ¿cómo se van a rebajar? A explicarle a la persona, ¿no? O sea, justamente, yo digo, tengo las dos profesiones y, bueno, si hay algo que me ha caracterizado desde siempre, no es ahora porque, bueno, así hago méritos, es que si yo estoy atendiendo estoy diciendo lo que voy encontrando, ¿no? Eso lo hago permanentemente, no queda en secretismo y con claves indescifrables. No, 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 ese jueguito no lo juego. Este, corporación de poder que todos unidos estamos en un lugar del pedestal, no lo quiero hacer, no se debe hacer, no, debería ser no viable, no permitido eso, ¿no? O sea, hay que hablar en términos que la persona no entienda lo que estamos haciendo, qué le estamos dando, porque capaz que si uno le pregunta a las cansadas le dicen, no, o sea, debería estar prohibido hacer un acto sin informar, acto médico, farmacológico, debería estar prohibido sin informar. pero además la otra cuestión que muchos pacientes hablan y que me da mucha tristeza y yo creo que no lo vamos a vivir este, porque estamos en una realidad paralela, ¿no? este, ¿cuántos pacientes derivamos a médicos? en el imaginario colectivo el médico está presente, mal o bien está presente, pero si yo juego al médico porque nada me lo, no hay leyes que me lo impidan y bueno, y si al final no puedo, bueno, de última le mando al médico, pero mientras tanto juego a los médicos estaría primero tratando de ganarme toda la gente, lo hago inconscientemente, ¿no? no hay un acuerdo de hacerlo, la gente va a ver que soy recompleto, ¿no? porque atiendo de médico de personas, ¿no? de médico veterinario, ¿entienden? este, y a la vez este, solamente en los casos complicados y como son complicados va a ser complicado para el médico porque lo demás lo resolví, más o menos lo resolví, no, 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 si yo estaba en un cuerpo técnico y veía algo y el del cuerpo técnico el director técnico no tenía noción de lo que le pasaba a una persona en la rodilla, yo no me metía, sé la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, etcétera, etcétera, la biomecánica, las lesiones deportivas, etcétera, no me metía, ¿cómo me voy a meter? bueno, pero no pasa al revés, o sea, lo que voy es, o sea, sin embargo, todo esto es que el médico termina siendo el que, bueno, le dice sí, le conviene llamar a su familia, le conviene venir, le conviene hacer esto, todo lo que no tiene que ver con medicina, ¿no? ¿Entienden? Todo lo que viene a ser el manejo, el contexto, el asunto social, familiar, etcétera, todo eso es una cuestión que no son, o sea, no es su competencia, ellos son médicos, o sea, estamos hablando de la parte de la patología y el tratamiento de esa patología y el fármaco que indican para esa patología, o sea, o el tratamiento, la terapéutica, entonces, este, muchas veces uno escucha a personas que plantean de que, bueno, que sin anestesia me dijo que, está, mi, o sea, mi hermano tenía, vamos a imaginar, no sé, o mi tío tiene una enfermedad terminal, me entero todo de golpe y que en tres meses se pela como un ajo, sin anestesia, y bueno, ¿qué vas a hacer? Y la otra es que haya psicólogos, que haya psicólogos, y bueno, este, pero si, vuelvo al tema, ¿no? Si nosotros derivamos muchas veces es porque amerita que vaya a un médico, aunque podríamos decir la gran mayoría por no decir todas las patologías, mal o bien, tienen un componente psicológico, pero, más bien, en la gran mayoría las personas en lugar de acudir, primero que nada, hace unas horas atrás hablaba con un amigo de un asunto más de índole existencial, etcétera, y me dijo no sé si ir a un psiquiatra, le dije, pero de psiquiatra ¿para qué? No entendí, y le dije, pero vos estás hablando de un tema de psicólogo, si querés ir a un psiquiatra, no entiendo, sí, claro, no, lo que pasa que, claro, pero en este país es así, o sea, en lugar de ir todos al psicólogo, ¿no? porque tiene un problema laboral, un problema de relacionamiento con el hijo, bueno, está, ve que no, no tiene muchas ganas de laburar, tiene un asunto de, no sé, una fobia que le genera muchas dificultades, cada tanto aparece alguna crisis de pánico, le aparecen dolores que no tienen una explicación, este, y cada uno va y entonces se arma ahí cada síntoma de la enfermedad psicológica, termina siendo una nueva entidad clínica, ¿no? Y entonces inventamos la crisis de pánico que no existía, caramba, ¿cómo no existía? Vino un ovni que lo trajo, contagió con crisis de pánico, la fibromialgia que no existía, vino otro ovni y contagió esa nueva enfermedad, la fibromialgia, pero por eso, o sea, digo, incluso considerando que la medicina como no entiende nada de los asuntos psicológicos, no entiende nada del inconsciente, etcétera, etcétera, entonces sacó la principal enfermedad del mundo, como ya lo he planteado en la histeria, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, claro, o sea, llega un momento en el que por más omnipotente que uno se sienta, todo ese trabajo que están haciendo que implica, a ver, si las personas cansados por tal cosa, tal otra, porque tienen que estar sedentarios y bueno, y tienen dolores en columna, no sé, van al médico, cuando todos los problemas que tienen son psicológicos, van al médico por esa cosa puntual, después esto a la inversa no ocurre, o sea, cuando todo lo que están haciendo implica estrés, ansiedad, dormir mal, una amenaza permanente de la enfermedad, de que pueda afectar a su familia, del contagio, o sea, todo, ¿no? O sea, es una cosa de millones de factores que entran en juego donde no hay un componente en absoluto médico, pero los médicos no acuden a los psicólogos, o sea, no es habitual, algún médico, yo he derivado porque eran conocidos míos, o no me acuerdo si atendí ahora, me suena que atender no, este, no, pero además no es tan común que colegas me digan, no, si estoy atendiendo justamente a alguien, no importa el nombre, no importa la persona, pero si alguien de, y ahí viene, viene la institución coronavirus, ¿no? La institución intensiva, centro de cuidados intensivos, eso viene la charla y estamos charlando con colegas, no es habitual, no es habitual, entonces, bueno, cuando uno está haciendo un trabajo que no es de su competencia, más allá de su competencia, cuando uno se está planteando como un poder que no tiene, y ese poder más tarde, más temprano, cae, llega, primero que nada un cansancio, segundo, tengan en cuenta, bueno, aparece el famoso burnout, ¿qué es? Es un agotamiento para una tarea específica, porque ese que tiene el burnout, de repente para jugar al fútbol, está re entusiasmado, es la diferencia abismal que hay en el que se deprimió, acá, no quiere, si uno le dice, pará, vos tenés ganas de viajar, claro, vos querés estar con tu familia, claro, y vos me has dicho que querías hacer algo de arte, claro, claro, yo quiero hacer todo, lo que me cansó es el trabajo, entonces a lo que voy es, porque hay inconscientemente, obviamente, un cansancio de base que se estira en el tiempo, y no es si uno ya sabe que mañana va a venir una persona grave, ya lo sabe, no, acá no se sabe nada, qué va a pasar, no hay nada que sea, no les permite ser futurologos a los intensivistas, y quién se va a grabar, quién va a ir a un CTI, qué familiar va a uno contagiar, no hay futurología, entonces, tiene que pasar eso, entonces, pero, a mí me, lo que, la moraleja de todo esto es, si no hubiera habido coronavirus, ¿será que pedían ayuda los médicos intensivistas en el Uruguay? Bueno, un saludo estimados.